Otavano informa, un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavano. Capital intercultural del Ecuador. Saludos cordiales señoras y señores en la recta final del Diamor 2021. Vamos con la información importante para el día de hoy. Bienvenidos. Nuestro Taita Inbabura es una nueva área protegida que tiene Ecuador. El día de ayer se realizó la entrega del Acuerdo Ministerial de la Declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Taita Inbabura. En este evento histórico ambiental estuvieron presentes el ministro del Ambiente Gustavo Manrique, representantes de la Prefectura de Inbabura, los alcaldes de Ibarra, Antonio Ante Otavalo y del Consorcio para la Gestión de la Recién Creada Área Protegida. Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Celebramos la creación del Área Protegida Número 63. El presidente Guillermo Lazo nos ha encomendado a todo su gabinete, a todos los secretarios, a los gobernadores, a construir un país productivo. Mario Conejo Maldonado, alcalde de Otavalo. Y un proyecto como este que nos convoca a todos a trabajar para cuidar nuestro ambiente, tiene que también expresarse, manifestarse en otros temas. Es decir, se requiere de un trabajo conjunto, de un sistema, ¿no es cierto?, que nos permita realmente que los esfuerzos que hagamos sirvan para cuidar la Pachamama. Esta nueva zona contiene ecosistemas de páramo y matorral en un rango multitudinal desde los 2.800 metros hasta los 4.104 metros sobre el nivel del mar. Se distribuye en la parte sur del cerro Cubilche y en el complejo volcánico de Imbabura, con una superficie de 3.717,48 hectáreas. Oscar Caicedo, presidente del Consorcio para la Gestión del Área Protegida Autónoma Descentralizada Taita Imbabura, CTI. El Consorcio Taita Imbabura tiene todavía la semilla fresca y está orientada a buscar y comprometer la gestión del área ecológica para la conservación del Taita Imbabura, protegiendo su entorno natural y generando la oportunidad para la comunidad en todo su entorno con el compromiso de las competencias en el marco de la ley, lo que manda, dispone y prohíbe a los gobiernos descentralizados y miembros de este consorcio. Marcelo Simbaña, gobernador de Imbabura. Qué bueno que estemos en esta misma sintonía de ideas, tanto ministerio, como prefectura, como municipios, como hogar parroquiales, qué bueno, qué bueno que nos sumemos a esta serie de ideas de proteger, de proteger la naturaleza, de proteger la vida. Así, el Área Protegida Autónoma Descentralizada Taita Imbabura se incorpora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, decisión que suma para fortalecer el cuidado del patrimonio natural de la provincia. Marco Flores, consejero provincial. Dependemos de nuestra unidad, de nuestro trabajo para llevar adelante y que no quede este solamente en una mención, sino más bien en un trabajo que lleve adelante y concluya con un mejor porvenir para todo el Imbabura. Andrea Escaco, alcaldesa de Ibarra. Que seamos nosotros los primeros en empoderarnos de este sentimiento que hoy por hoy a nosotros nos cautiva y nos compromete a seguir luchando por muchos otros objetivos que todavía están en camino por concretar. Rolando López, alcalde de Antonio Ante. Qué importante que justamente a través de esta declaratoria podamos nosotros proteger los recursos hídricos, los recursos naturales, esa gran riqueza que tenemos en flora y fauna. La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida. La Prefectura de Imbabura, Alcaldía de Ibarra, Alcaldía de Antonio Ante, Municipio de Otavalo, a través del consorcio del Taita Imbabura, se encargarán de la administración y gestión y se sustentará en las herramientas de gestión que genere con el apoyo de la Autoridad Ambiental y Agua Nacional, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Muchas gracias por su atención. Les invitamos para mañana a la misma hora de hoy para más información. Mientras tanto, a cuidarse. Uy es que manda y upaichán chics y najata, calla punzapa y uya panguitxin, que parezpa que te pasunxin. Otavalo vivo por ti.